Música Se activa hoy el regalo a la nación y dejar el pueblo con su vida en el dolor Música 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 La reputación como el agua hay que por de gol Tinería, cielo abierto, contaminación Oteares que se ha duplicado con la inmersión Aquí estuvo el sillón maldito estafador Esto tiene que acabar Por esos resultados Ya que no podemos aclarar Nuestros mierdos llenos ¡No! 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 Gracias.